Aprovecha ese pie 41 que tienes. Que de eso no se dice en la tele, joder. Bueno, da igual. Tengo un 37. Venga. Que esta prueba te viene muy bien. A ver, no. Ya lo sabes, soy tu capitana. Hola, María. Sí, toda España va a saber mi número de pie, no me importa. También mido 1,72. Así que tampoco voy a tener un 35. Si no, no sería una persona... Bueno, no me podía mantener el equilibrio. Tengo que utilizar todos tus datos para hacerte ganar. Roberto se da un paseo manteniendo el equilibrio mientras hace tiempo para que María lo adelante. Parece que la estrategia del maño es dejarse ganar peleando lo mínimo en esta prueba. ¿Baja? Toma. Toma. Oh, Roberto. Acordadnos lo que tenéis que mirar en el agua. ¿Oís? El sol o la luna. Venga. Concéntrate. Venga. Den cuidado. Venga, muy bien. ¡Hola! ¿Te has hecho daño? Dios. Coge la bolsa, María. Venga. Que te quedan cuatro. Te quedan cuatro, María. Venga, arriba. Venga, sube. Roberto comienza a buscar sus dos piedras sagradas mientras María intenta mantener el equilibrio sobre los troncos. Cuatro y ya está. Venga. Venga, eh. Venga. Venga. Eso es. Eso es. Venga, concéntrate. Muy bien. Muy bien, campeona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, coge la bolsa. Venga, vas a buscar. Venga, eh. Venga, María. Empieza, María, empieza por... Si Roberto está allí, empieza por otro lado. Venga. Hombre, la verdad es que el ánimo de la producción, ¿no? Está un poco como, joder, hemos visto una carrera de mierda, ¿no? Un poco como, coño, cuando te toca, dalo todo. Estamos aquí todos para luchar y ganar, todos queremos llegar al chingorazo. Y que haya gente que no quiere estar aquí, pues coge y te vas. Nadie te está obligando a quedarte aquí. Sobre todo sin marear y sin decir, no, que me voy a ir, no, igual me voy, igual no. No quiero nominarme que me quiero ir. No, 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 que quise ir. Ahí tienes la puerta. María comienza a buscar sus dos soles sagrados y Roberto aún no ha encontrado ninguna de sus dos lunas. Encontraba aquella, pero no se parecía ni al sol ni a la luna. Roberto encuentra una de las piedras de María y le avisa para que se coloque en cabeza. ¿Este es un sol? ¿Como tú? Tira, vaya. Podía haber hecho todo más rápido, podía haber encontrado los soles o las lunas, ya no recuerdo lo que tenía que coger yo. Pero, bueno, le he ayudado para que pasara ella. Una luna, toma. María encuentra una luna e intenta devolverle el favor a Roberto, que declina el regalo. Parece que María aún no ha entendido la postura de su compañero. He encontrado una luna, pero la he dejado ahí para que mi compañero no la viera. Una luna, toma. La tienes que dejar ahí. Ah, ahí, ahí, ahí. Deja el sol. ¡Por Dios! Esta no, no... Esa es, ¿verdad? Sí, esa es. A ver, cerrarla. A ver. ¿Esa sí es? Joder, Roberto. Mucho, mucho hace de Cristo. Espera, ya. María encuentra sus dos piedras sagradas y para tranquilidad de Roberto, gana la prueba de eliminación. Roberto, tras semanas pidiéndolo, es el primer eliminado de hoy en Objetivo Chimborazo. Pone la excusa de que es muy duro competir contra los de tu mismo equipo. Pues en un momento dado te va a tocar. Aunque nos tengamos que batir en duelo entre los cuatro, que somos compañeros, todos vamos a ir a ganar. O sea, aunque sea mi amiga, o sea, yo no voy a hacer ninguna jugada sucia ni le voy a perjudicar en nada. Yo voy a ir a lo mío, pero voy a ir a ganar. Es el turno ahora del enfrentamiento entre Raúl y Micha y algo va a pasar que a su capitana no le va a gustar ni un pelo. La prueba comienza en 3, 2, 1, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que la tensión ha superado a Raúl y Micha que, inmóviles, aún no han empezado la prueba de eliminación. ¿Qué pasa, Raúl? Hombre, ¿algo pasa? A Micha, venga. Pero, pero... A mí en caso, a mí en caso. A mí en caso, por favor. Pues hacerlo a la vez. Hacer algo, por lo menos. Vamos a participar y tú vas. Vamos a participar y tú vas. ¿Te acuerdas, Micha? Venga. A mí en caso. No me ha sentado bien porque yo no lo sabía y me he quedado igual de alucinado que el resto de las personas que lo van a ver. Y yo creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Ya les he dicho yo en todo momento que se pueden hacer de muchas maneras el querer que gane uno u otro, pero no el dejar la competición como un paripé. Venga, entrad los dos a la vez. Raúl y Micha, sin ganas de competir uno contra otro, inician la prueba de eliminación. Las normas del programa establecen que solo uno podrá continuar en Objetivo Chimborazo. Y, les guste o no, tendrán que enfrentarse entre sí si quieren continuar en la aventura. Que hay un punto de, joder, que todos hemos estado en deportes y que, aunque sean tus colegas, te das la mano, juegas limpio, pero juegas. Y jugar es dar el todo, ¿no? Y ponerle ganas y querer ser el mejor. Pero eso de yo te dejo porque tú tienes más ganas, no tú tienes más, no tú más, no, no. Vas a la prueba, la haces y luego el que haya ganado, ganó y ya está. Raúl comienza ya la segunda vuelta de la prueba. Parece que Micha está atascado en el palo. A mí ahí, joder, a mí me decepciona un poco. O sea, le quiero mogollón a Micha y le tenemos un respeto increíble. Sí, es que tiene un corazón que se le cae, pero... Pero esa falta de competitividad, o sea, de querer ganar y seguir adelante... ¿Qué está pasando? No te dejes ganar, no dejes de luchar en ningún momento. Y con la cabeza que tiene el tío, que sabe dónde está, que está bien ubicado, no sé. Yo no sé qué le pasaría en la prueba para... Una lástima. Para... y Raúl igual. Sí, ya. Raúl ha terminado la primera parte de la prueba. Ahora debe encontrar sus dos piedras si quiere permanecer en el programa. Micha parece que no tiene intención de completar la prueba. La tensión para María José es máxima. Todo su equipo se enfrenta hoy a la prueba de eliminación y no sabe si alguno querrá terminarla o todos decidirán abandonar el programa. Raúl, ¿sabes lo que tienes que buscar? Lunas. ¿Has encontrado alguna, Raúl? Sí, pero no la mía. Parece que si no movía yo, no movía él. Y he movido aunque eso sea por... Por acabar la prueba como sea. No por... No por darlo todo, ni ir a tope. ¿Has encontrado ya alguna? Elador de Nicha. ¿No pillas ninguna? No. Y he intentado convencerlo durante la prueba que por lo menos intentará de... poder de dar algo más, de hecho, no sé, de que le venga un giro a la cabeza y que él quiera ganar. Es lo que yo pretendía. Raúl acaba de encontrar la primera de sus piedras sagradas. Solo le falta una para ganar y seguir en objetivo chimborazo. Mientras tanto, Nicha aún no ha completado la primera parte del circuito. Venga, Nicha, ya hasta el final por lo menos. No estaba a gusto, no estoy a gusto. Y yo quería que él saliera. Yo lo he dejado. Y ya se lo he dicho antes, que no iba a hacer la ley del mínimo esfuerzo, que no me voy a molestar. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Pues que no quería... Que no quería precisamente eso. Pues no quería seguir. Raúl, ven aquí. Madre mía, no sé si esto me va a ir mal para el final del concurso. No me da... Con todo lo que llevo de programas, de nominación, tras desafío, tras nominación... Y... y... ¿Qué tenías claro ya? Que se me tocaba con Roderick. Por Raúl, por Raúl, pero por Mariano. Ten cuidado. Yo, 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 yo. Pues hombre, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué pasa, María? Hombre, claro. Bueno, es que la verdad es que no tengo muy claro lo que decir. Porque estoy un poco así, aturdidilla, después de todo lo que ha pasado. Lo siento, ¿eh? Es que no sé muy bien lo que decir. Tras esta prueba de Paripé, como su propia capitana lo ha catalogado, Roberto y Micha son los dos eliminados del programa de hoy. Ahora toca comunicar el resultado de la prueba al resto de compañeros y despedirlos para siempre del programa. Aragón, la cima de Chimborazo, todavía no está perdida y todavía podemos luchar para conseguir subir juntos. El resultado de la primera ronda, de la prueba en la cual han competido Roberto y María, la ganadora ha sido María. María, te puedes quitar el medallón y volver con tus compañeros. Roberto, has peleado, has peleado, has peleado hasta hoy, coge la mochila y abandonas el programa. En la segunda ronda, que competían Raúl y Micha, ha ganado Raúl. Raúl, quítate el medallón y vuelve con tus compañeros. Venga, no. Y no sé, me siento un poco culpable porque yo le he nominado todas las veces y... Pero yo no quería que se fuese Micha. Yo sabía que en la eliminación, como es individual, iba a volver él. Y cuando no lo he visto, pues... Estoy muy afectada, la verdad. Y no sé qué habrá pasado. Mucha, me alegro mucho de haberte conocido, pero tienes que quítate el medallón y abandonar el programa. Bueno, me lo dejo puesto, ¿no? Gracias, Capi. De nada. Gracias, Capi. Gracias, Capi.